Las 12 mesas de votación dispuestas para elegir al rector de la Universidad de Costa Rica para el periodo 2016-2020 cerraron sus puertas al ser las 6 de la tarde del pasado viernes 22 de abril. A partir de este momento, miembros de ambas tendencias y los delegados del Tribunal Electoral Universitario comenzaron con el escrutinio de votos para dar a conocer a las 8 de la noche un resultado provisional del ganador de las elecciones. Cada mesa tiene un padrón de firmas, que es lo primero que hay que contar cuántas personas vinieron a votar. Una vez que ese dato está, se cuentan las papeletas sobrantes y ambos deben dar el número de papeletas que recibió la Junta. Para este proceso electoral se habilitaron 12 mesas de votación, cuatro ubicadas en el comedor estudiantil de la ciudad universitaria Rodrigo Facio, una en los hospitales México, San Juan de Dios y Calderón Guardia, y una en cada una de las sedes localizadas en Limón, Turrialba, San Ramón, Punta Arenas y Liberia. El conteo y la recepción de los votos se realizaron en el comedor estudiantil de la ciudad universitaria Rodrigo Facio. En este lugar, se corroboró que los votos a favor de la candidatura, los nulos y en blanco, coincidieran con lo reportado en cada una de las actas. En este caso, lo que manda es los datos que tenemos de las actas de votación en primera instancia. Y luego la verificación la hacemos los miembros del tribunal y tenemos que trabajar fuerte, revisando cada una de las bolsas que nos están enviando los distintos centros de votación y verificar efectivamente qué corresponde, el dato que se nos está brindando con lo que están señalando las papeletas. En una sesión especial, los miembros del Tribunal Electoral Universitario anunciaron el resultado preliminar de la elección a las 8 de la noche. Posteriormente, el tribunal contará con tres días hábiles para recibir apelaciones y dar a conocer el resultado definitivo y la declaratoria oficial del ganador. Esos datos siempre son datos provisionales. Entonces, hoy lo que damos es un resultado provisional. Y una vez que termina el día de hoy, el tribunal puede recibir algún recurso de aclaración. En esta oportunidad, el padrón de la Asamblea Predvisitaria estuvo conformado por 2.258 votantes. El Tribunal Electoral Universitario destacó que las elecciones transcurrieron con normalidad y con el respeto a la normativa electoral en todas las mesas de votación. Gracias. Gracias.